Desde el inicio de la humanidad ha existido casi de manera simultánea la necesidad inherente entre los individuos de generar códigos y modos de comunicar la información de manera eficiente con la finalidad de lograr sobrevivir en el grupo en el cual formaban parte. Mi nombre es Diego Marinoxi y en el presente material audiovisual sintetizaremos de manera didáctica todos y cada uno de los conceptos y aspectos generales de las tecnologías de la comunicación de la información que se encuentran actualmente en el siglo XXI. Cuando se alusionan las TICs o tecnologías de la información y comunicación se habla de un conjunto heterogéneo de herramientas, prácticas y conocimientos que se relacionan con la generación, consumo y transmisión de la información, todo esto a través de las tecnologías, la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. Hay muchos ejemplos de TICs que van desde la digitalización de procesos de transmisión de la información como lo son las redes sociales, los correos electrónicos, las aplicaciones de mensajería instantánea y las páginas web de noticias, hasta componentes o elementos un poco más rudimentarios como las redes televisivas, la telefonía y los reproductores audiovisuales. En el ámbito de la educación se observa el gran peso que han tenido las TICs en estos campos. Desde el nivel más básico hasta la educación superior, las sociedades han permitido mantener sus niveles de escolarización y preparación académica a través de las TICs. Por otro lado, asimismo, en las áreas laborales, las TICs se han abierto paso y se vuelven parte fundamental de los procesos económicos y administrativos. Esto puede ir desde la promoción de los negocios hasta el trabajo por internet. Por otro lado, la informática educativa se puede definir como la ciencia que fusiona la educación y las herramientas informáticas, con el objetivo de implementarlas en el proceso de aprendizaje. Esta va muy de la mano con la educación a distancia, que nosotros podemos conceptualizar como el sistema que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de generar el proceso del aprendizaje. Sin la necesidad de que ni el alumno ni el profesor se desplacen de su lugar de origen. Desde aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, realizar una receta de cocina a través del internet o leer un libro, son muchos ejemplos de la tecnología y la educación a distancia. Sin embargo, podemos destacar algunas otras características, como lo son que existe una separación física entre el docente y el alumno, permite la implementación de horarios un poco más flexibles, se emplean recursos electrónicos para la realización de las metas trazadas y se debe requerir una planificación minuciosa para evitar la pérdida de la información. Por último, debemos recordar que la educación a distancia puede ser síncrona o a tiempo real o asíncrona en la que el alumno puede elegir cuándo y cómo observar o visualizar los contenidos dados. Muchas gracias. Tenemos que en los últimos años y con la pandemia de COVID-19 se han implementado muchas técnicas para poder realizar las actividades desde casa. Una de ellas son avances en la tecnología que permiten tener entornos virtuales tanto para trabajo, estudiantes, telemedicina, marketing, entre otras actividades para poder permitir su avance. Tenemos entonces que por ello se han mejorado mucho los sistemas operativos. Uno de los más importantes es la aplicación de realidad virtual, que es un entorno 100% virtual para las personas y poder realizar prácticas. También tenemos la realidad aumentada, que es la interposición entre una realidad virtual y el mundo real, permitiendo por ejemplo la aplicación de modelos 3D en un espacio determinado, así sea a la distancia. También tenemos la mejora de TICS, debido a que las personas necesitaban una conexión confiable y sin gran cantidad de cables. Entonces se implementó la tecnología inalámbrica con redes 5G y Wi-Fi, también con el sistema operativo libre, que estaban todos asociados a la nube. También por otro lado, tenemos la aplicación de inteligencia artificial con redes neuronales y que ayuda a los procesos de optimización tanto a las empresas como a las personas particulares. En este aspecto entonces tenemos que en el área de la imaginología siempre se han utilizado TICS. Estos TICS empiezan en 1985 cuando se implementa el sistema PAX, que es de implementación o asociación de la información de las imágenes de los pacientes, que luego se iba a asociar a la información en SPECT, y además de mamografía. Más adelante tenemos que esta integración se asocia a los informes médicos, lo cual permite tener la información en un solo lugar del mismo paciente con su informe médico respectivo y sin importar que sean en diferentes fechas. Adicionalmente, con la aplicación actualmente de la inteligencia artificial, tenemos software de construcción y de predicción de patologías, lo que permite una mayor asociación y mejores resultados en menor tiempo. La medicina es definida por la Organización Mundial de la Salud como la prestación de servicios de salud en los que la distancia es un factor determinante. Por parte de profesionales de la salud, a través de las TICS, para el intercambio de información válida para el diagnóstico y el tratamiento, así como también la prevención de enfermedades, todo esto con el objetivo final de mejorar la salud de las poblaciones y de las comunidades. Por consiguiente, se muestra como herramienta clave para hacer una sanidad más sustentable y mejorar la salud de los individuos mediante ahorros de costos y eficiencias a nivel asistencial. En cuanto a otro punto importante sobre la tecnología, podemos encontrar que las wikis son un concepto utilizado en el ámbito de internet para referirse a páginas web, cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de un navegador, es decir, se desarrollan a partir de la colaboración de internautas. Su aspecto más representativo es la facilidad que tenemos para generar y actualizar contenidos utilizando un navegador web. En cuanto a sus tipos, podemos encontrar en Wikispace la posibilidad de descubrir tres tipos de wiki, enseñanza, negocios y personal. A nivel educativo, que es el que nos compete, podemos distinguir tres modalidades de wiki. La wiki del profesor, que es donde el docente sube distintas informaciones y materiales de apoyo para ser consultados por los alumnos como Classroom. La wiki del grupo de clases, cuyo contenido puede ser editado tanto por los alumnos como los alumnos. Y la wiki de cada estudiante, que solo puede ser editado por el estudiante y su profesor. En cuanto a los elementos de una wiki, podemos encontrar que se componen de su logo, el cual lo distingue, un panel de navegación compuesto del índice de páginas y el campo de search o búsqueda, y un panel de gestión donde figuran los instrumentos primordiales de la wiki, como son todos aquellos que componen la configuración de la misma. Un historial que posibilita equiparar los cambios hechos entre varias versiones y recobrar una versión anterior, y también una región de debate o discusión, la cual es similar a un foro en la cual los internautas pueden discutir acerca de un tema en específico o varios temas en específico de interés para la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Londaeta, y yo les voy a hablar un poquito sobre los blogs y algunos tipos de web. Un web blog, o mejor conocido como blog, es un sitio web o parte de un sitio web donde uno puede publicar cualquier contenido que uno desee compartir con otras personas, regularmente, de manera actualizada. El término web blog proviene de registrar información en un sitio web. El contenido de un blog suele colocarse en forma de artículos en páginas web individuales denominadas entradas de blog. Estos artículos publicados, que suelen llamarse también posts, se van a actualizar periódicamente y se recopilan cronológicamente en textos y artículos de uno o varios autores, donde el más reciente aparece de primer. Los contenidos de los blogs son variados y tratan de temas como, por ejemplo, moda, estilo de vida, famosos, cultura, cocina, ciencias, tutoriales, deportes, política, salud, entre otros. La mayoría de los blogs tienen una estructura similar, que incluye un encabezado, donde está la barra de navegación o el menú, el contenido principal, donde están los temas destacados, la barra lateral, que contiene los contenidos favoritos, y el pie de página, que uno puede conseguir la información de contacto o política de privacidad. Actualmente existen tres tipos de blogs. Está el blog personal, que su principal objetivo es desarrollar temas sobre uno mismo y su día a día. Están los micro blogs, que se valen sobre todo sobre fotos y videos. Y están los blogs corporativos, que estos están enfocados en transmitir los conocimientos de la empresa sobre temas o servicios que estos pueden llegar a ofrecer. Primero tenemos la web 1.0, que es la web primitiva. Para la primera versión de internet, ya que surgió desde los orígenes de la agencia de proyectos de investigación avanzada, de defensa, o la DARPA, y se convirtió por primera vez en una red global que representa el futuro de las comunicaciones digitales. Durante la etapa conocida como la web 1.0, los sitios web se caracterizaron por ser páginas estácticas, ya que no ofrecían funciones interactivas que cambian con el comportamiento de los visitantes del sitio web. Eran plenamente informativos. Algunos ejemplos de la web 1.0 son el CERN, The European Organization for Nuclear Research, que creó la primera página de la World Wide Web el 6 de agosto de 1991, y la página web de la película Space Jam. Luego tenemos la web 2.0, que hace referencia a la evolución de la web o internet. Este transforma a la web en una plataforma de desarrollo en donde el usuario tiene el control total de su información y puede añadir contenidos de todo tipo, como imágenes y vidas en YouTube y blogs en Blogger. La web 2.0 se estructuró a mediados de la primera década de este siglo. Este modelo tuvo un fuerte impacto social, ya que el usuario tenía más poder que nunca y tenía la capacidad de expresarse libremente y de ser escuchado. Y por último tenemos la web semántica, que es un sitio web que tiene mucha información que podemos utilizar para relacionar varios recursos. Con él podemos solucionar problemas habituales, como buscar información en internet. Aquí, digo, este tipo de web era más inteligente y se basa especialmente en el mercado semántico y descriptivo, no solo de los documentos, sino también de los datos. Muchas gracias. El comercio electrónico se define como cualquier forma de transacción comercial en el que las partes involucradas interactúan electrónicamente por medio del internet. Entre sus características destacan su eduidad porque están disponibles en todas partes en todo momento, el alcance global, la estandarización a nivel mundial y que es personalizable gracias a la interacción bidireccional entre los usuarios. Entre los tipos tenemos el comercio electrónico de empresa a consumidor, el comercio electrónico de consumidor a consumidor, el comercio electrónico móvil y el comercio electrónico local. Ahora bien, el correo electrónico se define como un canal de comunicación que permite intercambiar todo tipo de mensajes a través de un servicio de red. Existen dos tipos de correo, el correo POP y MAP o SMTP, que permite configurar el correo electrónico en un móvil, en una computadora de escritorio, en un smartwatch o en una laptop. Tenemos también el correo electrónico basado en la web, en donde se envía inserción de mensajes a través de una interfaz en un sitio web, como por ejemplo www.gmail.com. Todos los proveedores de correo electrónico comparten las mismas características. Entre ellas tenemos el costo nulo de mantenimiento del correo electrónico, estos son gastos completamente indirectos, la creación de una dirección de correo electrónico para cada usuario, su gran accesibilidad y versatilidad al poder enviarse a cualquier parte del mundo sin restricción de distancia o tiempo. Hablemos un poco ahora de lo que son las redes sociales. Estas se definen como una forma de interacción social en el que hay un intercambio dinámico entre personas, grupos o instituciones a través de la red. Tenemos redes profesionales como LinkedIn, redes generalistas como Instagram, Twitter o Facebook, redes especializadas para temas específicos como Cinema VIP o redes fans para juegos, músicas, libros, entre otros. Entre sus características destacan la gran conectividad que brindan a los usuarios a nivel mundial, la interacción que permiten a los usuarios para expresarse y establecer diálogos, la personalización de cada red social ajustable a los requerimientos de los usuarios y la capacidad de virabilidad de la información. Ahora, en cuanto a la Big Data, esta la definimos como un conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificulta su gestión por herramientas convencionales. El tamaño utilizado para determinar un conjunto de datos como Big Data vamos a hablar de ello como más de 30 a 50 terabytes a varios pentabytes. El tipo de Big Data puede ser estructurado, no estructurado o semiestructurado. Por último, la información de la nube se define como un paradigma en el que la información se almacena permanentemente en un servidor de internet y se envía cachés, se puede mencionar Dropbox, Google Drive o iCloud. Estas nubes pueden ser públicas, pueden ser privadas o híbridas. Entre sus características tenemos el acceso al documento al tiempo real que está almacenado de forma segura y la capacidad de poder compartir archivos con otros usuarios, los costos reducidos del almacenamiento y la mejora de los recursos tecnológicos. Para concluir, las tecnologías en comunicación han evolucionado con el paso de los años y de forma exponencial actualmente se utiliza prácticamente en todos los ámbitos de la vida y resulta emocionante el imaginar hasta dónde llegará en un futuro con las nuevas mejoras por venir. Gracias.